Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos Juntos nos gozamos la vida, paso a paso Construyendo desde el amor, paso a paso Para la vida real vamos a llamar a nuestros invitados Dos papás muy juiciosos de Miguel además Que son Robert Calle y Sandra García Bienvenidos a paso a paso Y bueno, su hijo tiene un hijo que se llama Miguel, ¿cierto? ¿Qué edad tiene Miguel? Seis años ¿Y cómo les ha ido con los dientes de Miguel? Muy bien ¿Cuántos dientes le faltan hoy a Miguel? Dos O sea, tenemos este fortillo No, abajo Abajo Apenas comenzó con todo su proceso de mudar Bueno, Robert, ¿cómo fue la historia? ¿Cómo fue ese primer paso en la caída de los dientes de Miguel? Cuando le cayó el primer diente, ¿qué hicieron ustedes? ¿Cómo fue el drama de él o cómo fue la experiencia? Nada, nosotros en algún momento se le aflojó un diente, ¿cierto? Y digamos que el diente lo duró durante mucho tiempo flojo Yo digo que tal vez, qué sé yo, dos meses Eternos Y en ese tiempo a todos los compañeritos se le caían los dientes Entonces él era pues estresado que porque a todos los demás se le caían los dientes y él no E incluso pues él no es que sea muy amigo del dolor Incluso varias veces me dijo, sáqueme el diente Pero era como con el complejo de que todos los demás se están mudando y él no Lo intentamos, pero después de seis o siete intentos con el hilito y el truco del hilo No fue posible, entonces le dijimos, hijo te toca esperar a que naturalmente se te caiga Cualquier día, casualmente un día que por cuestiones de trabajo y había algún tema en el colegio Él no pudo quedarse con nosotros ni en el colegio, estaba donde la abuela se le cayó el diente O sea, todo lo que sufrimos con el tema y se le cayó estando sin nosotros Ay, qué dolor, uno siempre quiere estar en esos momentos Entonces digamos que nosotros en ese momento dijimos, bueno, pero qué le pasará a él Qué reflexionará a él que le parece tan importante perder un diente O si él siente que se está quedando frente a los demás amigos, ¿cierto? Cuando se le cayó el diente dijimos, bueno, pues ya se le cayó Entonces tratemos de que sea un poquito como, que lo recuerde, que sea una experiencia chévere Llegamos, pues como normalmente llega uno un poco cansado del trabajo Y dijimos, no, le vamos a hacer una notica Pues si le ponemos, él había pedido ya específicamente una monedita de mil y un kinder sorpresa Ay, qué cosa tan linda Ya se lo habíamos comprado y todo Y quedamos en hacer eso Llegamos muy cansados Entonces Sandra me dijo, no, sabes qué, relévame porque estoy cansada No alcanzo a hacer la nota Yo me quedé como hasta tarde leyendo algo Y sin más ni más, pues no puedo decir que lo planeé ni nada Se me ocurrió yo de qué más memorable puede ser para él Que él sienta que el ratón Pérez lo estuvo visitando Y estuvo en la casa y está pendiente de él Simplemente entonces con marcador borrable Eso sí, busqué todos los marcadores borrables que habían en la casa Y le hice huellas desde la habitación Hacia todas las habitaciones de la casa Antes probamos que fueran borrables Porque si no al otro día al que le hubieran faltado los dientes El que iba a jugar obligatoriamente va a ser otro Entonces sí, le pusimos Pues le puse por toda la casa huellas Y en cada estación había como una notica Un billetico Y el último premio que había Pues volviendo ya a la cama de él O sea, mientras él iba recorriendo la casa Yo fui a la cama de él Y le puse el kinder sorpresa Y él recorrió pues toda la casa Buscando sus regalos Y encontró al último el kinder sorpresa Pero muy afortunados ustedes Que solo pidió un kinder sorpresa Y una monedita de mil El mío me pidió un billetico de los verdes nuevos No, pero espérate De cien mil Y una moneda de la madre Laura Consígala pues Consígala No, pero lo más chévere del cuenta Es que ya como que sin querer pusimos la barra muy alta Entonces como a los quince días Mudaba el segundo diente Y ya no pidió un kinder sorpresa Y una moneda de mil Sino pidió diez monedas de mil Ah, ya pues Nosotros le dijimos No, el ratón Pérez Y a los quince días volvió el cuento El ratón volvió a la casa Y las huellas No, ya no Él sí dijo que qué raro Que no había visto huellas Nosotros le dijimos Fue que el ratón esa vez Entró volando Y lo dejó a la cama Y por eso no había vueltas Sí, sí, sí ¿Cómo reaccionó él cuando vio todas esas huellas? ¿Qué decía? ¿Cuál era como su expectativa al respecto? Yo creo que como cualquier niño Él no se despierta Sino a los dieciséis o diecisiete Empujones Miguel, despiérdate Que vas a llegar atrás del colegio Ese día se despertó solo Y lo primero que hizo fue ver la almohada Y él empezó pues a leer las notas Y seguía pues por toda la casa Y él era súper sorprendido Porque pues no se imaginaba No, a mí me da un infarto El ratón Pérez Sí, es chiste No, sí, llega Fue más reales, evidencias Sí, llega, sí, llega Llegó Miguel al colegio A contarle a los amigos Lo que había ocurrido en su casa ¿O qué les contó? Sí, les contó Pero entonces él estaba como enojado Porque él se dio cuenta Que el ratón Pérez Había cogido los marcadores de él Para hacer huellas en la casa Entonces le dijimos Que era que el ratón buscando Pues como la habitación Se había embarrado con los marcadores Porque pues era como complicado Explicarle por qué Las marcas eran de colores Y no eran normales, ¿cierto? Incluso pues Dios no sería El mejor dibujando Entonces eran unas huellas Más grandes que otras Y ahí estamos viendo Las imágenes de la carta Que fue a través De estas fotografías Que nosotros descubrimos Estos súper papás Que han recreado Todo este cuento Para su hijo Miguel Sandra decidió publicarlas En las redes sociales Y contar lo que su esposo Había hecho para su hijo Sugiriéndole a otras mamás Como una opción Pues para cuando esto les ocurra Ahí están las huellas Por todo el correo Una ratonera Pero ¿sabes qué? Me parece bonito Eso fue una pelea de Tommy Jerry ¿Sabes qué? Me parece Mónica bonito De todo esto Que la idea Y todo este trabajo ¿Sabe quién fue? Del papá Del papá Junto para el papá Junto para el papá Junto para el papá Pues claro Yo estoy diciendo Que ella Le dio además los créditos ¿Por qué decidiste Hacerlo en las redes sociales? Hacerlo público O al otro día Cuando te levantaste Y viste lo que a él Se le ocurrió ¿Cuál fue tu primera reacción? La sorpresa Primero enamorada La sorpresa fue para mí Porque cuando abrí La puerta del cuarto Y empecé a ver las huellas Hice todo el recorrido Claro Me puse a llorar de la emoción Y yo ahí mismo Desperto a mi querido Y yo Miga Llegó el ratón Férez Y al verle la emoción A él Entonces también Las lágrimas Me paraba Y en el grupo De Wiki Mujeres Compartimos como este tipo De experiencias Entonces me pareció Muy bonito Como contar Esta historia Y darles una idea Sobre pistas De lo que podrían hacer Cuando sus hijos Se les estén Inmediatamente Subió el número De seguidoras De este papá En Facebook Inmediatamente Estaban enamoradas De este súper candidato A papá Pues una idea Muy bonita Que queríamos compartir hoy Si se han dado cuenta Siempre les decimos A los papás Mire Los vamos a invitar A este programa Para que cuenten su historia Traigan a sus hijos Y como que no habíamos Caído en la cuenta Y les dijimos Bueno Qué rico que traigan A Miguel No Pues cómo lo vamos a llevar Si para él Es el ratón Pérez Claro Tienen toda la razón Así que excusado Miguel La falta en paso a paso Una idea muy bonita Gracias por compartirlo Con nosotros Esto hace parte de la vida real No los quiero dejar ir Sin antes Escuchar la versión De cómo les fue Con todo el proceso De dentición Que es nuestro tema De hoy Personamente El de Miguel El de Miguel ¿Qué le dio? ¿Fue traumático? ¿Fue difícil? No, para nada Todos los procesos con Miguel Han sido muy naturales Y han sido muy tranquilos Entonces precisamente Por eso como él estaba Tan emocionado Esperando a que se le cayera Su primer diente Quisimos como hacer algo especial Y creo que Lo logró el papá No, pero súper especial Mientras le iban saliendo Sus dientes Síntomas de esos molestos Que narra la televidente Vómito, fiebre No Afortunadamente Como dice Sandra Casi todos los procesos En los cuales Digamos hay cambios Que se notan Por síntomas o algo En él han sido muy naturales Entonces afortunadamente No hemos tenido Pues como que luchar Contra alguna Alguna cosa de esas Hasta ahora ¿Cierto? Come bien Miguel Muy bien Y ahora sin dos dientes Los maneja Maneja su Su puente Les doy un consejo Empiecen a ahorrar Porque cuando les saquen Las cordales A moneditas De mil que va a pedir Construyendo desde el amor Paso a paso